¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Tercer vídeo del día, eh, y quedan mínimo dos más Bueno, los dejo por aquí, ¿vale? Para que vayáis a verlos por si acaso no os ha notificado Después de este vídeo ya seguramente venga la previa Venga la rueda de prensa de Simeone De la que por cierto también vamos a hablar de una cosa en este vídeo Y nos centramos un poquito más en el fútbol, ¿vale? Os recuerdo que mañana jugamos a las 4 y cuarto Y que eso es lo único que nos tiene que enfocar ahora Pero no hay que dejar de informar si salen noticias, ¿no? Con estos días, eh, con, o sea, ¿cómo se decía? Ah, compensamos los días que hay poco, poco contenido, ¿no? También tenéis que entender, pero siempre intento, eh, contrastar todo antes de hablar de ello Y opinar o informar de la mejor manera posible Vamos a hablar de varios temas Ha pasado en el entrenamiento dos cosas buenas y dos malas Vamos a hablar de Leao Porque, bueno, en estos días han ido surgiendo una serie de cosas Que, os voy a poner las pruebas y todo Que hacen pensar que, eh, Andrea Berta Ya habría metido a Leao en su lista de, eh, fichajes de ese delantero En el que hay dos nombres que van por encima de todo Y uno de ellos es Darwin Núñez El otro, eh, se desconoce, ¿no? Ya, y bueno, como se ha Leao ya Apaga y vámonos, ¿no? Por otro lado, fichaje para el juvenil un poco raro Y que creo que tiene que ver con el tema de Leao Y por último, eh, Simeone Hablando sin que le pregunten de una reunión con Andrea Berta Yo, que tú, no me lo perdías Le daba like, me suscribía si no lo estáis y activaba la campanita Y me diría lo que quieras en los comentarios Vídeo interesante, eh Empezamos con, eh, entrenamiento Hace una hora que ha empezado el entrenamiento del Atlético de Madrid Carrasco y Hermoso ya entrenan con el grupo Lemar y Lecom No, el club habla de contacto estrecho Bueno, el club habla Eh, las fuentes del club que tendrá Belén Sánchez Porque el club no habla Lleva callado, eh, desde el parte médico de Cuña No hace ninguna declaración Pero bueno, eh, no confirma si hay positivo o no Y de momento estarán varios días apartados del equipo Pues, eh, el miércoles Viene, eh, el United O el martes Yo ahí lo dejo Y es preocupante, es preocupante todo, todo esto En fin Por otro lado, tema Leao, ¿vale? Hace unos días en un vídeo que subí al canal Eh, una noticia así de Nikos Chiria Os decía esto Desde Italia, Nikos Chiria Ha dicho que, eh, el Atlético de Madrid También está interesado en Rafael Leao Pero eso ya os digo Si lo leéis en algún lado Me huele a lo que os dije con alguno en verano Me huele a filtrar nombres Como Atlético, Arsenal, el Borussia Dortmund Manchester City, el Newcastle Eh, por la renovación, ¿vale? Por la renovación Porque pone aquí Milán confía en ampliar el contrato de Rafael Leao Hasta 2026 Y luego sale en toda la lista de clubes, ¿no? Eh, lo considera intraferible Y una pieza clave Como veis Advirtiendo ¿Vale? A la gente De lo que, eh, podría pasar O de las noticias Que nos podríamos encontrar Pero claro En el primer vídeo que he subido hoy Me ha pasado desapercibido Porque también lo he comentado Y a mucha gente le habrá pasado desapercibida Estas declaraciones Y otro nombre que ha salido de la palestra Y que va a haber conflicto y va a haber lío Es el de Rafael Leao El jugador Sí, sí Del Milan Claro, pero porque Rafael Leao Os dije ayer Idos a ver el vídeo que subí Eh, antes de Del partido del Levante Que ponía perfectamente la noticia No, Rafael Sí, vale Rafael Leao Pero el Milan lo toma como intraferible Y os dije Está claro que el Atlético O sea, que está claro Que ponen los nombres del Atlético Del Borussia Dortmund Del Arsenal El que sea Para presionar al Milan Para que o le dé más dinero O se haga cuanto antes Es así Eh, que, que lo Que Jorge Méndez Lo quiere traer al Atlético de Madrid Andrea Berta No lo ve mala opción Pero el Cholo dice Que ahora no No se está en esto De Rafael Leao Sí o no Lo que se está es en Eh, terminar la temporada bien Que el equipo vuelva a ganar Que el equipo vuelva a estar Y desde luego No está dispuesto a tragar Con los fichajes que le vengan Impuestos De esa forma Méndez Está más metido Dentro del Atlético de Madrid De lo que creíamos Y sí que es verdad Me confirman Que Méndez Va a hacer todo lo posible Por traer A Leao Al Atlético de Madrid Y que cuenta Con Eh, el beneplácito De Andrea Berta Pero claro Mmm Tiene que pasar Si continúa Simeone Por encima de Diego Pablo Simeone Que es el que quiere elegir El delantero Que crea Indicado Y que crea El mejor Para Eh, acompañar A Mateus Cuña De cara a ser El, el ataque Del año que viene ¿No? Pero insisto Méndez quiere Traer a Rafael Leao Al Atlético de Madrid Hablando también de Méndez Porque tiene toda la pinta De que este fichaje Es de, de Méndez Hablaban los medios Eh, brasileños Portugueses ¿No? Que, eh El Atlético de Madrid Ha fichado a Gabriel Carballo Jugador del Atlético de Madrid De 18 años Tres años y medio Cláusula de 40 millones Y, eh Bueno, pues que Había rescindido Con el Porto Se quedó sin club Y justo el futbolista Esta mañana Habría visitado El estadio Metropolitano ¿Vale? Eh, cuidado O sea, habría visitado El estadio Metropolitano Ya Haciéndose ahí Sus Es que me he estado viendo Las historias Ya haciendo sus Cositas ¿No? Eh Tráiganme más cuñas Y menos Carballos ¿No? Parece ser que va A Jugar en el U19 O sea, sé En el de la En el de la Jout League Para ayudar Eh A esa consecución De la Jout League No sabemos si jugará con el B Pero Eh Tráiganme más cuñas Y menos Carballos No tengo nada en contra del chaval Pero Eh En fin No voy a decir nada Pero bueno Atlético de 19 ¿Vale? Puede jugar por la banda derecha Y por la banda izquierda 18 años 1.72 Eh Por favor Representantes Eh Jorge Méndez O quien sea Llevarle bien la carrera Y decirle que hay cosas que Que se puede ahorrar Perfectamente Como pedir Eh El follow me en Twitter Sabiendo que ahora Eh Es más viral ¿No? Que Representas al Atlético de Madrid Eh Y no A cualquier Equipito Eh De por ahí ¿Vale? Me ha quemado Me ha quemado bastante Pero bueno Último tema del vídeo Y con esto Finalizamos Esto Ha dicho Y ojo Atención a la pregunta Que no tiene nada que ver Con lo que respondió Simeone Sobre una posible reunión De Andrea Berta Y Simeone Eh Yo te quería preguntar Has hablado en estos últimos Estas últimas semanas De Bueno hemos hablado del plan De tener un plan De buscar soluciones Una de esas soluciones Es la La vuelta de De Griezmann Ah bueno Griezmann Desde que se lesionó Se han ganado Tan solo tres partidos Se han perdido seis De los diez Que se ha perdido Eh Yo siempre pienso en equipo Y contarles que Vengo recién De De haber almorzado Con Miguel Ángel Con Andrea Que listo es Que listo es Que listo es No le han preguntado Por nada Pero él Pum Quiere mandar mensaje Y lo primero que dice es Vengo de comer Con Andrea Berta Y después obviamente De esta derrota Dura Difícil Ver hacia el futuro Mirando el presente Y ver hacia el futuro Mirando el presente Nos Nos encontramos Con una liga De acá para adelante De catorce jornadas En las que seguramente Habrá seis Siete equipos Que puedan participar En esta En estos lugares Que hay En opciones Para Para entrar Y Centralizarnos Habla de la Champions Dice que la Champions Va a estar para seis O cinco equipos Absolutamente Estando todos juntos Futbolistas Dirigentes La gente Y cuerpo técnico Encabezando Lo que siempre fue Buscar salidas A los momentos complicados Como lo tuvimos En la pandemia Aquella que hablábamos Hace un par de años Que en aquel momento Estábamos un punto Más arriba Del que estamos hoy Estábamos sextos En la clasificación Y terminamos Estando tercero Y bueno Para eso Va a haber que Va a haber que hacer Un gran esfuerzo De parte De todos Teniendo muy claro El objetivo Y centrándonos En el futuro Mirando el presente Que es lo que vale Claro Esa frase De centrándonos En el futuro Mirando el presente En la misma Frase En la que habla De unas comidas Con Andrea Berta Me huele a mensajito A la prensa No os voy a mentir Claro Tú me dirás No, eso lo dice Para quedar bien Sí Pero la pregunta No tiene nada que ver No tiene nada que ver Si me han mandado Ahí su mensaje Tenemos claro Y ya os digo Que Que la relación Es jodida Y que en medio Está Miguel Ángel Gil ¿Vale? Y que tiene que estar Ahí en medio Porque sí Sí porque sí Porque si no Nada Tiene una relación Laboral Pero por ahí Poco más Gente Poco más Así que Bueno Esto es lo que os traigo Un vídeo Más cortito De lo habitual Pero oye Bastante completo Con varios extractos De vídeos Y tal Y nada Pues eso Acuérdate de Darle like De suscribirte De activar la campanita De comentarme abajo Y nos vemos en un rato Con la rueda de prensa completa Y la Y la previa del partido Contra Sassona Hasta luego